10 para las 10, Darwin, lo escucho. Bueno, ¿qué pasa, señor? Parece que suele, eso no, digamos, eso es imparece, pero parece que si suele, el turista no disfruta muchos de nuestros bañalos paradisíacos, eso es lo que yo daré. Como que está afectando el turismo, esto de la lluvia. Y bueno, sí, es una lectura bastante básica, Darwin, discúlpeme, no quiero herirlo en su sensibilidad si esto es lo que razonó el fin de semana, pero sí. Yo cuando veía los programas de verano del 92, 93, 94, 2000, no, porque lo vi todos los años, me quedó a ser justo, porque capaz que nombró justo a alguno que no estaba Daniel Brana, o nombró alguno que no estaba Patricia Altacudo, Patricia Murialdo también. Patricia Murialdo, exactamente, y se siente, no, mirá, justo nombró el que yo no estaba, tiene algo conmigo, no sé qué, entonces lo quiero nombrar todo, ¿verdad? En el 4 y en el 12, miraban los dos que en el 4, sí, sí, todo punto, se llamaba el del 4. La verdad, hay que decirlo, un poco más previsores lo que le pusieron el número del 4, o sea, que no tuvieron que estar poniéndole un año y todo, pero el 10 acuerda que solía hacer eso, que nos estuvo sumando años en los festivales, festival 88, festival 89, el 98, el 91, el 92, le gustaba hacer eso, ponerle el año y se pasaba así, y lo se pasaba, era una cosa impresionante, no sé quién era, si ve que había un loquito de los años ahí en Canal 10 que finalmente lo echaron, o se murió, saludo a la familia, loquito de los años en Canal 10 que se murió, Con todo el respeto, con todo el respeto, pero hacía muy mal su trabajo, la verdad, sería un padre de familia ejemplar, pero hacía así, Es cierto, ya se dejó pasar, porque si no es una tras otra que tendría que corroborar, Una tras otra, era justamente verano del 88, verano del 89, verano del 90, verano del 91, no sé qué, eran el 10 y el 12 que estaban juntos en eso, estaban juntos en, estábamos como en una conferencia, hubo los 10 con los festivales, Y el 12 con el verano de él, Exacto, entonces, tenía, Así, y yo veía ahí en verano, cuando yo vi, cuando en este país no había envidia, y uno miraba verano del 88, 89, 7, para, lo miraba, como diciendo, mirá que bueno, como se divierten los ricos, Porque no teníamos envidia, señor, Bueno, es gente que sí, es gente que no, Ahora está lleno de envidia, no, lo mirábamos, eso lo miraba, 40 puntos de rating tenía, Uh, qué exagerado, supongo que tenía muchos rating, Y pasábamos en nuestras vacaciones con Perrupeñán, Y estaba buenísimo, y nadie tenía envidia, Y con las de Bon Paraola, Bon Paraola, Y nadie ponía en Facebook, Ay, esto, no sé qué, ojalá, se mueran todas, se mueran, Sí, son caretas, chetos, nada, nada, ponía la gente, se respetaba, Mirá lo que le dan a la gente, Todo es superfluo, la tele, que te da esos modelos de seres humanos, Que son tan perniciosos, Bueno, yo ya me vi todos los capítulos del verano, Porque veo que la gente que habla mal de la tele, ve todo, Tiene esa ventaja, digamos, que, que... Bueno, está bien, bueno, fuera que hablaron mal viendo 20 minutos por semana, No, para mí es mucho más sensato, Un tipo que habla mal de la tele, que ve 20 minutos por semana, Un tipo que pasa mirando la tele todo el día, Y después, y después hace una... Pero como crítico, está bien... Una columna, eh, de, de, hablando mal de lo horrible que es la tele, De seis páginas de columna, no, lo horrible que es la tele, Y llevé todos los programas. Sí, bueno, pero para qué... Ah, es horrible, pero bien que la aprovechás, pa, pa, Pero bien que llenas páginas, cual lo horrible. Como estos programas de archivos, estos, que dice, Eh, qué horrible que es la tele, qué horrible que es esto, Qué horrible que es lo otro, bueno, vamos a ver otra cosa de la tele, Dale, dale, vamos arriba, vemos otra cosa. Una cosa increíble, ya. Bueno, entonces, ¿qué estás diciendo? Y me estaba diciendo muchas cosas. Ah, esto, que para mí, yo lo veía que se divertían, viejo, Cuando llovía. Veía eso. Yo, en el local de Maquinita, Sí, era un clásico, Brana, en el local de Maquinita. No me acuerdo eso. Brana. Qué mejor memoria que tiene usted, la verdad. Sí, claro. Sí, me acuerdo de detalles de esos programas. Porque esos programas los mirábamos con concentración, señor, Para ver cómo disfrutaba la gente del verano en un lugar donde... Porque no teníamos envidia. Entonces nos concentrábamos y mirábamos y veíamos todo. Y yo, yo, mira qué bien, qué hacen, lo que hacen cuando llueve. Van al local de Maquinita. Y a otro, a unas tiendas ahí, a ver, no sé qué. Y parece que ahora no. Parece que ahora la gente, con esto de quiero todo ya y ahora, Y como a mí me gusta. Y si me... No, bueno, lo que pasa es que las lluvias en algunos puntos, No hablemos de récords. Por ejemplo, en el sur del país hay datos de Iñagrasa. No, en el sur no, está hablando de la gente que veranea, señor. No, por eso. Pero bueno, le estaba dando datos de milímetros caídos. Hubo récords también de milímetros caídos el viernes en Canelones. Atrás de muchos días de lluvia, Te vienen dos de récord de milímetros, De no sé, de 100 milímetros en algunas horas. Atrás de todo. Se rompen las calles. Y yo qué sé, están veraneando ahí. Están inundadas las calles. No van a la playa hace 10 días. ¿Y qué quiere? Que aguanten. Que vayan a las máquinas. No, si vas a venir como a la onda a las vacaciones, No te tome más. No, pero uno tiene excelente onda. Le va sacando la onda. Porque además, algunos días de lluvia son lindos en vacaciones. Uno aprovecha a dormir más. Mira peli, serie, con los nenes. Yo qué sé. Encuentra algunos juegos de caja para hacer. ¿Cuánto aguanta los chiquilines adentro? 6, 7, 8. ¿Qué adentro? Para afuera los chiquilines. Disfrutad de la lluvia. Eran tormentas eléctricas anormal. Disfrutad de la lluvia. Las calles inundadas. Son chiquitos. No le llegan a ellos porque están bien abajo. Les caen a la gente alta los rayos, hijo. No le caen a la gente. Los días más pavadas que la gente se toman en serio sus recomendaciones. Y tengo diálogos acerca de sus recomendaciones en serio. Siempre hay que buscar uno más alto que uno, señor. El otro día me dice... Si es uno el más petillo, no les cae a uno. Me dice Milton, el peluquero. Me dice... Al informe de Darwin le faltó lo de las cañas de pescar. ¿Qué informe, amigo? ¿Qué informe, Milton? Al informe que yo... ¿Qué informe, Milton? Tira datos que encuentra en internet. ¿No es un informe eso? No, qué joven informe, señor. ¿Cómo? Le faltó la caña de pescar, me dijo. ¿Cuál? Las nuevas que son de... ¿De qué son las nuevas? De fibra de vidrio. Y algo, otra cosa. De fibra de vidrio y otra cosa. De fibra de vidrio y de titanio. No sé si es titanio, pero... Y uranio enriquecido. No, no digas pavadas, pero... Sí, las hacen en Irán, señor. Atraen los rayos. La caña de pescar viene en Irán ahora, porque no con uranio enriquecido. Casi con el mismo rigor que usted, ¿no? Lo dice como pescador y me lo tiraba ahí. Pero usted no hace informe. Entonces la gente no tiene que prevenirse las tormentas tal cual usted dice en un informe, porque no son informes. Usted tampoco hace informe, señor. Porque si no vamos a poner a cada uno a enchastrar el informe del otro, también lo puedo decir yo. Usted no hace informe. Usted saca dos, tres horas y habla por teléfono, así que le pone una cosa en el medio, habla como si fuera así en el medio. La dibujan, la dibujan, le dicen el informe especial. Después hicimos un informe, así que no me venga, viejo, porque yo no hablo de sus informes, usted no hable de mis informes. Volvamos a la lluvia. Muchos días de lluvia seguido cansan al veraneante, no al turista. Ahí está. Y la aventura, que es el alcalde de Punta del Este, dice que hay mucha gente que comenta que deja los alquileres por la mitad de las estadías en los hoteles. Ah, me pudrí y me voy. Lleva a la gente, viejo, se va. El alquiler lo pagó, el hotel lo pagó, pero bueno, los gastos que... No deberíamos permitir, lo que chichón no debería permitir. ¿Y qué va a hacer usted? Le va a poner una cortina de hierro, ¿qué va a hacer con la gente que se quiere ir? Y los turistas. Señor, dice, para ahí que chichón, dice, momento, usted tiene que explicar por qué se quiere ir, siéntese ahí, vamos a hablar, no sé qué, no sé cuándo. Ahí se le habla, se habla, se habla, se habla y se le trabaja la cabeza, viejo. A cualquier ser humano se le puede trabajar la cabeza. Lo primero que tiene que hacer es, le agarrar la reposera y, epa, 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 ¿dónde va? Esto no se va, no sé qué. Y le empieza a dejar ahí todo, ¿entiendes? Le saca los pulpos, que ya había agarrado toda la bicicleta, todo. Le saca los pulpos para afuera y dice lo que era. No te voy a dar estos pulpos hasta que no me explique bien porque te va, no sé qué, no sé cuánto. A la comisaría, directo a la comisaría. Y ahí a explicar. Y dice que, sin duda, dice que hubo una afectación importante por esto de la lluvia. Y que tal, que la gente se va. Porque lo otro que podemos hacer es decirle bien claramente, si te vas no vuelvas más, ¿eh? O sea, trabajar los polisierados, ¿entiendes? ¿O no? Sí, sí, bueno, pero no es lo mejor porque uno quiere que sea turista veraniante. O sea, local, extranjero, vuelva, siempre vuelva, ¿no? Bueno, pero si se va, eh... Bueno, pero uno puede tener la calentura al momento, pero no dejar de medir que ese puede ser un futuro veraniante turista. Sí, no sé si quiero que vuelva. Porque si fue la mitad, no sé si te quiero. Me abandonaste en la mitad del partido. ¿Qué quiere? Tiene que comprender. Usted tiene que usar la comprensión también de lo que está pasando. Él tiene que comprender. Y bueno, hay algunos paquetes turísticos, yo qué sé, caribeños. Por ahí te pueden asegurar tantos días de suelo. Acá no podemos asegurar eso, es cierto. Pero tampoco era que se iban a venir tantos días de lluvia. Del 22 de enero hasta el fin de semana hubo... Yo qué sé, casi todos los días llovió. Está, pero, eh... Quechichán, parece quechichán con un family game para los botijas. Eh, mire lo que está con la tría, quechichán, no sé qué, un family game. Esto es personalizado, o sea, el literal que sería la ministra en cada uno de estos hogares... Claro, señor. Claro, personalizado. No, porque aparte podría desplegar a los funcionarios del Ministerio de Turismo. Pero usted dice que la propia quechichán... No, no, el turista tiene que ver al ministro, señor. Como cuando Bordaberri lo recibía con un vino en caja ahí, ¿se acuerda? Sí, sí. Bueno, me acuerdo, el vino en caja no me acuerdo. Me acuerdo que Bordaberri recibiendo... Bordaberri, así abrazándolo a cada uno. Con un vino en caja. Bueno, pero el escano también lo hizo que chichán, ¿se acuerda del visitante dos millones? Sí, el visitante dos millones, ellos que no sabíamos ni dónde acomodarlo, nada. Y el tipo no sabía nada. Pero eso es una cosa. Ya el inicio de las vacaciones, entraban y los informativos, todo. Ahora, si decenas de familias se quieren ir de sus casas, usted no va a tener a la ministra recorriendo hogar por hogar. ¿Y qué otra cosa va a estar haciendo la ministra en vacaciones, señor? Tiene que estar haciendo eso, tiene que estar en casa por casa. Tiene, este es el marketing directo, viejo. Entonces cae la ministra detrás, un family game, a los botijas, un juego de caja para después, lindo para jugar el juego de caja, ¿eh? Y ya se sienta ahí con un, con un trivial de todo, ¿eh? Eh, eh, trivial, a ver, no sé qué, que chichán. Jugamos en pareja, que chichán con la botija chico, no sé, le van a buscar a la vuelta, ¿no? Eh, y después, este, y actividad, de verdad, unos pasos libres para el queco, al padre, ¿qué más? Juan Callao le dice que chichán. Por atrás, por atrás, por atrás, le dicen, sí. Una, una, para uno de grupón de eso, para pasarse las manos a la, la, a la mujer. Todo es muy barato, además estoy haciendo. No tiene que gastar muchas cosas en el Estado, tampoco, ¿eh? Digo que lo estoy solucionando bien. O sea, no me estoy yendo a lugares, está un grupón, no sé, no sé, no sé. Ahí lo vamos, lo vamos, lo vamos tirando. No podemos mojar acá, una vez que la presa cae, no la podemos mojar acá. Es nuestra presa, señor. ¿Viste? Es una presa que cayó en la red. Sí, también. No se puede ir con nada. Sí, se puede ir, ahí lo ve, se puede ir. Y bueno, entonces, no sé, no sé si está funcionando nuestra red. Sí, sí, pero, a ver, usted tiene que tener en cuenta que, que... se puede dar ciertas actividades. Hay balnearios que no tienen actividades extras para cuando... Bueno, la gente lo busca así, también lo busca agrestes, que no tengan mucha civilización, transporte y demás. Está bien, hay otros que tienen, pero ¿cuánto puede aguantar usted en un balneario por más actividades que tenga dentro de su casa y fuera si llueve tanto? Si pensó en playa, ¿no? Si subiera a playa. Si subiera a dormir como un oso, está bien. Capaz que lo arregló. ¿Se cortó la llamada? No, no, estoy escuchándolo, quiero ver hasta dónde llega, porque la verdad que... La verdad que es increíble... ¿Tú no me puede hacer esos silencios que yo pienso que estoy hablando solo como era el loco? Pero, es que los esfuerzos que hacen por desestimularme son tan grandes que yo no acredito. Estoy pidiendo, Pelu, grabá esto porque lo voy a presentar después en el juzgado, cuando tengamos que hacer la división de bienes. La tortura psicológica... Que se ponga, tiene razón Darwin, dice Rosa, que se ponga Liliam, ayer, la Cris, llamó a una ciudadana que reclamó por los precios de una cadena de submercados, personalizado, directo. En Facebook había ahí puesto la mina, ¿no? Que en hace cuatro los precios, en hace qué... ¿Y la llamó Cris? Ah, no, capaz que no. La llamó Cris, le dijo, ¿qué precios? Me pierdo algunas cosas de Cris. Es muy difícil seguirle todo porque va a mil por acá. ¿Qué precios? ¿Qué precios no te gustó? ¿No llegas? Ah, lo vamos a arreglar. Bueno, porque están con esto de bichos en los precios. Están con el último nuevo, el último del modelo económico argentino es bichos en los precios del supermercado. Hay un escrache a aquellos importadores que no distribuyen. Y además le pide a la gente que bichen los precios y le manden, le llamen ahí y le digan cuánto sale la bolsa de arroz. ¿Me entiendes? Le llama a una dependencia ahí, a no sé qué, no sé cuánto, y dice, hola, ¿qué tal? Vengo, estuve con un coche ahí, un almacén de unos chinos. Sí. Y la bolsa de arroz la tiene a tanto, tanto. Uy, ese era producto acordado. ¿Ya le puedo ir prendiendo fuego en la almacén al chino o van a venir ustedes? ¿Cómo arreglamos esto? Y bueno, está, ahí más o menos se está acomodando la cosa de la inflación, ¿verdad? Es un método muy conocido en todas las universidades de la economía, señor, que es eso, tener a un ejército de gente que va cagando a palos al que sube los precios, viejo. Y funcionan muy bien. Sí, sí, funcionan bien. Sí, sí, funcionan bien. Ponen los carteles incluso cuando no les entregan algunos productos que tienen precio acordado, o sea, porque eso es lo que está pasando, dice el gobierno también. Ah, porque esconden, claro, esconden. A ver, y a esperar un poco a que lluvan, a que salga un poco más. Claro, te esconden. Qué duro, sí. Pero no es bueno para la sociedad esos carteles con el escrache al distribuidor. Ah, sí, señor, es bueno. Todo lo que sea conventillo es bueno para la sociedad, viejo. Todo lo que sea conventillo nos hace felices, señor. Bueno, pero volvemos a nuestro problema que también tiene que ver con los argentinos y con el turismo, claro. Ah, exacto, sí. Bueno, los argentinos casi... ¿Usted quiere escrachar al turista que se va, por ejemplo, si está saliendo por Bukebu, le ponemos un cartel? A mí me gustaría hacerle un pasadizo tipo el que hicimos con los australianos. Claro. Cuando llegaron acá al estadio, me gustaría unos tambores. ¡Ah, te vas! ¡Puto! 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 ¿Qué le parece, hijo? Bien, bien, bien. Pero esta es mi idea. Esta es mi idea. Sí, 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 sí. No, podría ser de otra forma. Qué lástima que se vaya, yo que sé. Mandala algo. No, señor. No sé. Bueno, el gente de... O regalarle algo para que vuelva el año que viene. Regálale qué? Están arrastrando, señor. Sí, sí. ¿Puede que arrastró usted de lo de la campaña anterior del Ministerio de Turismo? ¿Qué suerte que vinieron? Claro. ¿Y qué estamos dando? Lástima. No estamos, no estamos... Que suerte que vinieron. Necesitamos. La vida de sin ustedes es una mierda para nosotros. Por favor, venga. Es horrible, señor. Es espantoso eso, ¿no? Darwin, imagina si te vas a Cabo Poloño. Tuve que cancelarlo porque aparte el rancho se inundó. Canceló esto, directamente. Y no vas a buscar naturaleza ahí. Ahí tenés naturaleza. La lluvia es naturaleza también, viejo. Yo me quedo, señor. Con tal de no escuchar a Kenchichan, tiene razón. Me quedo. Yo quedo. Bueno, mucha gente lo haría, señor. Kenchichan ahí ya está. Ah, pero es agradable. La ministra, más allá que uno pueda discrepar con sus políticas y otras cosas. Una persona agradable. A mí me gusta. Me cae bien. Una persona agradable para conversar. Me cae bien. Y eso es bueno para ir dejando... Mucho más cuando la comparo con Lescano. Creo que en ese sentido tenía una gran ventaja que Chichano, ¿no? Que después de venir después de Lescano. En Canelón no estuvieron tan tácticas. Es como el Sting, que se puso el banana pues redonante. Claro, sí, sí. No se va a ganar. Claro, Sting, claro. ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Toma el banana pues redonante! Ahora trabo y la rompé. Y que Chichan es lo mismo. Tocó Lescano antes, durmía un pueblo y después subí de Chichan y... Espectacular. Bueno así que su política es personalizada, directa. Que Chichan por las casas, por los hoteles, por los alojamientos. Sí, por las tambores. En los campos, imagina. Por las tambores que presionan un poco ahí. ¡Eh! Ya te vas. Mirá que te estoy viendo hacer el bolso. Tú lo cuento, 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 cuento. ¡Eh! Fuerte, fuerte. Te voy a hacer el bolso, eh. Le pasan por la ventanita. ¡Está guardando la secreta, eh! Tú lo cuento, 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 cuento. Claro. ¿Qué pasa, papi? Que estos señores no gritan. Y vos, ya chiquito, ya te querés ir, eh. Te lo cuento, cuento, cuento. Abandonás, eh. Abandonás rápido, eh. Te lo cuento, 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 cuento. ¡Cagoncito saliste de chico, eh! No, yo voy por la idea. Bueno, al revés. Ponerle quizás una cuerda de tambores y le vuelvan. Lo estamos esperando. Miren, tienen... No sé, no sé. Si vuelven el año que viene, la llamamos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Armamos dos brigadas. Una suya y otra mía. Vamos a ver cuál funciona más. ¿Querés te irán en contra? Ahora, eh, Eduardo García dijo que el hotel logró superar la disminución de visitante con una mayor inversión. Ah, el gerente general de Córdoba será un as en los negocios y en la gerenciación. Pero en términos de claridad, al hablar no alcanza esos niveles superlativos que tienen sus otras actividades. No parece, ¿no? Eh, 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 no entendí. Bueno, porque tiene más infraestructura interna, entonces capaz... Superó la disminución de visitante, o sea, se disminuyeron más los visitantes. Eso creo que es superar la disminución de visitante, ¿no? No, no sé. No, no, no. No me importa. Vamos a pasar algo. No entendíamos. No entendíamos. Como que superó la disminución de visitante con más inversión. Puso más plata y se le fueron más visitantes. Sí, sí. Un gran negocio, la verdad. La gente del Córdoba va a estar muy contenta con este gerente que tiene. Puso más y me entró menos, pero generó... No, no. Se fueron más, claro. O sea, superé la disminución... Hola, ¿qué tal? Eh, dueño del Conrad. Eh... Sí, el gerente. Eh... Hemos conseguido, eh, en base a una mayor inversión, superar la disminución de visitante. Claro, raro. No, no me cierra, ¿no? Ah, te disminuyeron más y pusiste más plata, entonces... Cierra. Eh, no sé. No importa. Eh, capaz que es superar como superar en la vida. Como que logró pasar por encima de la disminución de visitante. Más de autoayuda, más de... Claro, lo superó, exactamente. Lo que pasa es que superar y al lado de disminución se presta un poco a confusión. Eh, capaz que necesita alguien que le escriba a García. Eh, este sí dice que valorar la temporada... No quiso valorar la temporada como cerrada. Ajá. Eso. Está bien. Bueno, queda medio febrero, queda carnaval. Arriba, arriba el ánimo. Nunca se va, ya está. Ah, no, no, vamos arriba que queda mucho todavía. Me apostó a generar eh, propuestas nuevas por encima de la coyuntura climática. Ajá, perfecto. Claro, propuestas nuevas como ir a ver la obra de Waldo en Punta del Este, eh, después de un día entero de lluvia y eh, después eh, comprase un rifle. A ver si aguanta salida a tirar unos tiros después, después de ver ese show puntesteño o después de una semana de lluvia. El teatro... Eso es una propuesta nueva, eh. ¿Eh? El teatro, la cultura siempre es una propuesta interesante para... Pasa que no va de noche. Propuestas nuevas, señor. ¿Qué son propuestas nuevas? Yo qué sé, no sé. Que llene ir a gorleros con alitas inflables por la duda de que te agarre la correntada. ¿Qué está hablando este hombre, señor? Propuestas nuevas. Eso no está mal, pero bueno, no sé. El temporal viene afectando también a otros balnearios muy concurridos por uruguayos y por extranjeros, como los de la Costa de Oro. Sí, claro. No, no puedo creer que haya extranjeros en la Costa de Oro. Muchos argentinos que vienen... Este, cada vez menos con las medidas de Argentina porque es más clase media ideal. Estamos hablando de gente anómala. No, no disfrutan mucho. ¿Quién es menospreciar la Costa de Oro? Todos sabemos lo que es la Costa de Oro. Tiene precioso lugar, ¿no? Pero la verdad es que no puedo imaginar que alguien que viene del exterior por no hacer una hora más de ruta y pagar un pegaje más termine ganando la Costa de Oro. Bueno, no, a veces las casas son más caras incluso en la Costa de Oro, eh. No me entra en la cabeza qué tipo de persona puede llegar allá. Llame a Pechichani que me explique, por favor. No puedo ingresarlo en mi sistema cognitivo. Para mí, un turista extranjero que le gira la Costa de Oro a pasar sus vacaciones es altamente sospechoso. Bueno, pero ¿cuántos argentinos han venido años, décadas a Atlántica, Parque del Plata? Sí, bueno, y estarían haciendo algo turbio. No, no, disfrutan de ese lugar. Les gusta. ¿Pero cómo? Si se viene desde allá. ¿Por qué no? Hace unos kilómetros más y va uno que está mucho mejor. Porque consideran que está mejor, por ejemplo, la floresta que, no sé, que Villavista, entonces... Entonces, ¿qué? Entonces hay que pegarle a un padre en la cabeza, o sea. No, porque hay gusto, si... No, no, no es cuestión de gusto, sí, sí. Acá no hay más cuestión de gusto, eh. Eh, eh, señor, eh, ¿cómo es que...? ¿Qué hace un tipo que no esté muy sospechoso como mínimo? ¿Cómo va a ser sospechoso elegir para que el Plata en lugar de pilla? Pero en todo caso era un chileno. Se viene desde Chile. Ah, ese es más difícil, ahí no hay mucho. A Uruguay. Y dice... A veranear a la costa de Orete. Está buscando desechos químicos de joven ríos escondidos en alguna banquina del Parque del Plata. Como si fuera una buqueda de tesoro. De otra forma, eh, no se explica, señores. Altamente sospechoso. Porque cuando un uruguayo averanea a la costa de Orete... Está bien, porque sabemos, eh... Claro, no es justo. Es para lo que le dio. Es para lo que... Punto. Una explicación rápida y solida y discutible y nadie es menos por eso. Está perfecto. Solo es un poco menos feliz. Pero igual alcanza la felicidad porque como individuos logramos acotar la felicidad a lo que más o menos tengamos mano. ¿Está? Bien, bien. Entonces, si tenemos eso a mano y es lo que podemos alcanzar, vamos a lograr hacer felices ahí. ¿Está? Sí. Nadie elige veranear a la costa de Oro. Así como nadie elige irse de vacaciones en marzo. Mmm... Es lo que le tocó. No, no, no. Es lo que le tocó. Es que los compañeros le ponen cartitas que dicen... Discrepo, ampliamente. No te hagas el tomate perita que esos tomates cherry pintabas como parrocha, quedaste en jauregui berri. ¿Está? Ese tipo de versos le ponen. No todo lo que dice son malos ejemplos, pero no importa. Porque la gente elige marzo a veces porque tiene mejores precios en los mismos lugares que quiere usted. Por ejemplo, en Maldonado o en Rocha. Porque, no sé, porque le gusta más la temperatura de marzo, la estabilidad, que no es tanto calor. No sé, los días... ¿De qué está diciendo? ¿La temperatura? ¿De qué? ¿La misma la temperatura en la costa de Oro? ¡No! No, en enero que en marzo, no. Es mucho más calor en enero que en marzo. Ah, en enero que... ¿Quién se va a querer ir a vacaciones en marzo, mijo? ¡No! Pila de gente, mijo. Yo, de hecho, elegía siempre el fin de febrero, marzo, cuando podía elegir. No teníamos así rígido como tenemos ahora. Marzo elegía. Pero usted... Hay menos gente. Los días no son tan tórridos. Es linda la temperatura de marzo. Usted no es ejemplo de nada, señor. No se ponga nunca más de ejemplo. Porque no es ejemplo de nada. Porque tiene unas decisiones que son tan cuestionables que, la verdad... Este... Es un caso que nos tendríamos que poner a... 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 A estudiar, viejo. Mire, en Santa Lucía del Este había una familia de franceses. Ni hablar que está lleno de porteños, también. Santa Lucía del Este. ¿Y qué hacen ahí? Y nadie le pregunta. Y le gusta la playa, la tranquilidad, el andar en patas, el ir hasta... Pero no, y le dices vos, me hay una playa mejor. Y... A... Media hora de auto, más allá. Mire que comparado con Villages en la Costa de Oro es el paraíso, Darwin. ¡Claro! Pero lo que digo es que... ¡Sevillaron hasta acá! ¡Dale media hora, un poco más! ¡Derecho por la ruta! ¡Pagá 50 pesitos más en el peaje! ¡Dale! Tengo una amiga que vino hace años de Argentina. No le gustó punta. Y sí, Atlantia, dice Laura. Tiene un atrofio mental. De verdad... Alguien que le guste atlantiar. Yo estoy investigando a un familiar que hace 8 años que se va de Buenos Aires. Tienes 15 días, Atlantia. Sospechoso, dice. No, no. ¿Y qué es sospechoso? No, no. Lo de Atlantia es sospechoso. Fíjese lo que es Atlantia. Atlantia, eh... Atlantia es complicado. Porque si ya... Porque hay pico de tráfico. Porque si ya pide... Quiso ser punta del este y no pudo. Y es tristísimo. Bueno, es una mirada. O sea, quiso ser el balneario más al este, maldonado, top, 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 y no llegó a ningún lado. Y se nota toda esa... Esa decepción en sí misma que tiene el balneario, digamos. O sea, trasunta tristeza. Eh... Imagina ese Atlantia que quiso ser Piriápolis en Canelones. Es una cosa... Es pelunado. Es una... A mí me atrició piso Atlantia y lloro. Es impresionante. Me cae la lágrima. Me cae la lágrima. Con la Atlantia se me cae la lágrima. Bueno... Es tan triste, pero tan triste lo que quiso ser ese balneario. Y lo poquito que consiguió. Porque una cosa... ¿Entiendes? Sí, sí. Una cosa de Cota Azul. Ahí que está al lado de la periodista. Que no quiso hacer nada, Cota Azul. Y bueno, ahí está. Y es lo que es. Pero Atlantia... Tuvo una... Uno se da cuenta. Tuvo una sínfula. Sí. Tiene su centro. Tiene momentos que se trancan atrás. Es Constanza la botija que tocaba el piano en el 12. O sea... A los 6 años todos pensamos que iba a ser un niño genio. Y después... La ves... Me cagaste el día, Constanza, la verdad. Porque... Para mí eso es la imagen del potencial que nos inventamos todos. Y en realidad no tenía. ¿Cómo estamos con todo peclado? Bueno... Darwin... La cantidad de gente que está conmigo en marzo, eh. No tanto Costa de Euro, Maldonado, pero en marzo. Darwin, yo elijo salir en marzo de este año. Si no llueve en marzo me hubiera reído los que salieron la segunda quincena. Y pura lluvia. Yo siempre elijo marzo, dice otro. Y... Lo me echo con carnaval, además, también como orgánico. Bueno, esto era para tomar uno. Tengo unos tíos que vienen a Marindia desde el extranjero, ¿no? Al remanso. Y me obligaron a ir a mí. Yo salgo de licencia en marzo. No hace tanto calor, dice Vico. Esto está decida. Pero varios dicen que no hace tanto calor. Hace años, veraneo, marzo, punta del diablo. El clima es espectacular. Hay menos gente. Los precios más baratos. Fecha espectacular, dice Manu. Eh... Otro... Silvana dice... Nadie quiere salir en marzo. Yo a él, nos vamos obligados. Además, empiezan las clases. Bueno, si tenés hijos, no. Con hijos ya se complican, Marto. Es imposible. Con hijos no. Eso está lindo. Ya lo pueden mandar a los hijos uno a la escuela y ahí sí lleva la ocasión, de verdad. Completo. Y los hijos, claro. Exactamente. Que se quedan en la escuela y que, bueno, le dejan comida para una semana. Claro. Mucho porteño. Que lo vayan distribuyendo. No, no, no. Mi hijo es grande, eso. Adolescente. No, no, no. Chicos. Chiquito. Pero no se lo dejen en la parte de arriba de la cena. No sea... Tan... Tan sádico, señor. Se lo deja a la altura de ellos. El porteño quiere descansar del porteño. ¿Para qué quiere ir a Punta del Este a ver más porteño? Pero yo lo digo a Punta del Este, a Rocha, a Maldonado en otro lugar, señor. Este... Lo que digo es ir a la cota que está buena de verdad. Las playas de Maldonado previo a Pidiápolis son de lo más sobrevalorado del país después de Papelito Fernández. No sé cuál, la pena. ¿Qué es eso? Playa Verde, Bessavista. Playa Verde. Algunas tienen mucho canto rodado. Son lindas. Son lindas de ver, pero... No, son lindas esas, hijo. Son lindas. Hay mucha gente ahora. Ventura veranea en la tuna y Tabaré en San Luis. Está bien eso, pero bueno, pero Ventura es para la tuna. Ya sabemos que es uruguayo y que es un mozo de la pasiva, señor. Eso lo sabemos todos. Pero yo digo un extranjero, que si viene el extranjero, todo eso, no me hagan discutir más, hijo. Qué triste, Marzo. Pobre de tus hijas. Te van a salir cantantes de grunge. Sí, probablemente. Claro, porque es para abajo. Marzo es para abajo, ya, viejo. Porque es... Qué lindo Marzo. Qué lindo Marzo en la soltería. Qué lindo Marzo con padres que ya tienen hijos grandes que se manejan solos de facultad y demás para ir Marzo. Marzo elegiría de vuelta Marzo. ¿Varía la soltería de qué? Con hijos que se manejan solos o ya tienen 70 años. Yo voy a estar de vacaciones todo el año de vacaciones, amigo. ¿Qué está hablando? No, no. Prehijos, Marzo. Y después cuando los hijos grandes, también. Vuelta, Marzo. Lindo. Vacaciones en la costa, digo, ¿no? Si no, cualquier época del año está bien de vacaciones. Mi mujer en Marzo me mato. Está perfecto, viejo. Yo qué sé. Está bien. No hay de qué preocuparse. Incluso, o sea, siendo uno uruguayo, uno la pasa bien en los balnearios de Canelones porque sabe que le tocó eso. Yo he veraneado en Solimar y la pasé precioso. En realidad no. Pero... La tampoco la pasó precioso en Punta Colorada. Es que no la pasó precioso en casi ningún lado. Lo que quiero decir es que pa' uno está bien, pero pa' los turistas... ¿Y qué estábamos hablando acá? Ah, eso. Cerramos más. Y bueno, y parece que no aguantas más. Y si no aguantas más. Parece que en puta de diablo, por ejemplo, la vivienda en puta de diablo, se fueron todo al carajo. Porque se fueron todos los turistas. Porque se llovían todas, como era lógico. Y una cosa es aguantar al rochense que se pisa las pelotas con clima de playa. Y otras muy distintas con tu rancho todo llovido. Porque además le pagaste 3.000 dólares la quincena a un rochense que se pisa las pelotas. Yo lo entiendo. Todo en cadena, sí. Vale, está bien. O sea, si bien soy de los que piensan que tendríamos que presionarlo un poco más. Y armar el pasadizo de los tambores y todo eso. Al mismo tiempo digo, bueno, está. Hay que fumarse al rochense, eh. Mirá que con verano todo, medio mamado todo. Ya un poco que te achata la pelota. Imaginate lo que debe ser si se te está lloviendo el rancho. Tremendo, tremendo. Bueno, ha pasado mal muchos turistas. Ha pasado muchos que viven en algunas zonas que se han inundado. En Durano, en Maldonado, en Canelones. Sí, unas vacaciones, las peores vacaciones de la historia, viejo. La verdad es que... No sé si tanto, pero puede ser. Para muchos puede ser. Lo que nos ha hecho el mundo en los últimos tiempos, entre que veníamos de dos años de calendario que nos cae todos los primeros mayos, domingos, todo ese tipo de cosas. No nos cae, Darwin. Eso es así. No es a Uruguay que le cae, eh. El primero de mayo internacional que hay... Quiero ver, quiero ver. No, claro. El 18 de julio y 25 de agosto sí nos cae. Quiero ver si a los australianos le cae el primero de mayo. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Un domingo. ¿Eh? Vamos a ver. Este es... Geniales. Bueno, pero por suerte tenemos el deporte, el fobal, el basquet, el que nos salvan y usted va a saber la... Bueno, el basquet no tanto porque se llueve también. El fobal. No, no. ¿Basquetbol? Cuando llueve no se puede jugar. El otro día vi, no sé si un tweetis o un comentario en un portal de basquetbol diciendo que estaban preocupados por el tema de la lluvia. No, el basquetbol. Es increíble. Me gustaría mandárselo a todos los basquetbols del mundo. Del mundo, del mundo. Sí, sí. Y decirles, miren esto, amigos, ¿eh? ¿Les parece? ¿Por qué no vienen acá con Napalm y rocian toda la FUB y nos sacan de este martirio? ¿Eh? ¿Eh? Háganlo. Columna deportiva, once y media de la mañana. Descanse. Chau, chau. ¡Felices vacaciones, amigos! Chau.